Futuro 360 es presentado por Descubre el nuevo Changán Unity Ha sido una semana de revueltas, los y las chilenas hemos estado ahí como loro en el alambre y no fue la excepción este cambio de gabinete que no dejó atrás a la cartera de ciencias que ahora tiene una nueva ministra la primera mujer en este cargo es Silvia Díaz una científica, química, doctora en química dedicada por mucho tiempo a los temas de divulgación científica y a todas las tareas relacionadas con aumentar la participación de mujeres en ciencia y la participación de la ciencia en los problemas del país por supuesto vamos a tenerla aquí en Futuro 360 tratando de comprender cuál es la mirada que pretende impregnar para este nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación luego de la salida de Flavio Salazar pero así ni la ciencia quedó parada después de tantos cambios en esta semana de muchas noticias y de importantes informaciones para la actualidad nacional nosotros con esta noticia comenzamos Futuro 360 parece ciencia ficción pero está al alcance de nuestras manos hablamos del metaverso una realidad que está cada vez más cerca y que nos hace preguntarnos pero qué es la realidad todo se mezcla porque la gran clave tiene que ver con la percepción humana y como nosotros nos relacionamos con lo que percibimos cómo es el panorama que anticipa esta nueva tecnología qué impacto va a tener para la vida en Chile y en el mundo cuáles son las oportunidades y cuáles los riesgos los conocemos en este informe que viene a continuación reuniones por videoconferencias, videollamadas e incluso tecnología de realidad aumentada estos han sido los primeros acercamientos a la inmersión digital una realidad futurista que hoy vivimos en el presente gracias al metaverso un espacio en que se une la realidad virtual y la socialización entendemos metaverso como una plataforma virtual donde podemos interactuar todos y todas pero no necesariamente coincidiendo en un lugar físico sino más bien desde distintas partes del mundo pero simulando en cierta medida que podemos estar juntos en un lugar virtual lo que se busca acá es generar un gemelo digital un gemelo digital mío, tuyo, de un auto, de una casa, de un ambiente este es uno de los equipos que podemos utilizar para acceder al metaverso si antes era una tecnología bastante escasa hoy cada día es más común de hecho, en el último trimestre del año pasado las ventas aumentaron en un 390% a nivel mundial podemos explorar una mina digital jugar con alguien desde el otro lado del mundo ver desfiles de moda comprar terrenos estudiar e incluso obtener un grado académico así fue una defensa de tesis en la Universidad Autónoma de Chile el alumno estaba en Santiago y sus profesores en Temuco es el metaverso presente en las aulas chilenas y esto viene a ser como una nueva mirada de una forma más inmersiva utilizando las herramientas que nos proporciona el metaverso si nos ponemos a pensar en los años 80, 90 las personas se decidían un viaje a través de un folleto, un papel en los 2000 eran imágenes digitalizadas o videos hoy día es estar como viviendo parte del entorno donde uno quisiera visitar una tesis que se defendió de forma exitosa tuvimos algunos problemas técnicos obviamente producto de la conexión a internet y de algunas cosas que estoy seguro que en el futuro van a desarrollarse de manera que podamos tener esta interacción en el metaverso de una forma mucho más fluida cuatro son las compañías de telecomunicaciones en Chile que permiten conectarse a una banda 5G una red que facilita la rapidez al navegar para dimensionarlo, si hoy con la tecnología 4G se puede descargar una película de dos horas en aproximadamente cinco minutos con el 5G solo tardaría cerca de cinco segundos el 5G y la conectividad en general son elementos simbióticos y yo diría que fundamentales en la concepción del metaverso o de este paradigma tecnológico llamado el metaverso hoy día el metaverso todavía está en pañales hoy día se está redefiniendo todavía esta idea, este concepto me atrevería a decir que las grandes limitaciones y que lo fueron en su momento también en la pandemia tiene que ver con el acceso a internet y con tener toda la tecnología ya sea la capacidad del computador el Oculus si es que es necesario si es que me lo pide el metaverso que tienen también un costo asociado para que todos y todas podamos participar un desafío y una oportunidad se estima que el gasto mundial anual en realidad aumentada y realidad virtual alcanzará los 20.000 millones de dólares en 2022 cifras que nos demuestran que este mundo inmersivo es cada vez más real de lo que creemos a estas alturas se ha vuelto común para todos nosotros ver cuál es la catástrofe natural de turno en estos últimos días lo que está viviendo Pakistán con un tercio del país inundado las olas de calor en Europa que los vimos hace pocos meses atrás tifones, sequías son eventos que nos hablan de las condiciones del planeta que están cambiando que están cambiando de forma rápida y extrema para poder hablar sobre este tema y de qué forma la frecuencia con la que están ocurriendo y lo fuertes que están siendo estos eventos nos permiten de alguna manera anticipar cómo va a ser nuestro futuro un poco inmediato es que hoy día estamos con Rodrigo Cienfuegos director del Centro de Gestión Integrada del Riesgo de Desastre CIGIDEN, un centro que ha colaborado mucho con Futuro 360 Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación encantado de estar aquí No quisiera que tu apellido fuera una premonición de lo que va a ser nuestro verano, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves tú que esto que estamos viendo hoy día en Pakistán de alguna manera pueda tener su expresión también en nuestro propio tipo de eventos extremos que en el último tiempo podrían eventualmente ser los incendios del verano? ¿Cómo ves tú que viene este verano para nuestro país? Bueno, lo que hemos estado viendo en el caso de Pakistán y también en nuestro país es que hay muchos eventos que están asociados al aumento de temperatura Efectivamente, el aumento de temperatura que se dividió este verano en Europa y en Asia es uno de los factores que está desencadenando estas inundaciones por ejemplo, que vemos en Pakistán O sea, estas variables climáticas que antes nosotros analizábamos de manera separada independiente estamos viendo que tienen efectos que se van concatenando y eso es lo complicado eso es lo complejo porque pueden aparecer consecuencias que no hemos previsto en términos de cómo se van amplificando con estos fenómenos que son concatenados Entonces, la temperatura efectivamente es un desencadenante en este caso de mayor humedad de mayor derretimiento de hielo, de glaciares de mayores crecidas y también de tener estar viendo ahora un monzón mucho más intenso que lo que ha sido en las décadas previas Revisaba yo hoy día en la mañana un análisis en torno porque tratemos de hacer esto muy simple que no lo es pero la primera gran premisa es que todo está conectado y en este caso hablaban de el triple y el acelerado como aumento de los eventos asociados a la niña Aparentemente aquí hay hay cosas que están muy comprobadas que tienen que ver con el alza de la temperatura del mar ¿verdad? de la zona más bien tropical y cómo eso va impactando el clima y va generando sus respuestas en distintos sectores En este caso estaría relacionado con la niña y habría sido no uno sino tres los que ya van sumándose ¿Eso se puede asociar al cambio climático o es algo natural? O sea hay variabilidad y hay oscilaciones naturales que hemos visto de hecho la niña y el niño es un fenómeno que conocemos hace mucho tiempo pero hay ¿Y qué ha ocurrido siempre? ¿Qué ha ocurrido desde que podemos ir entendiendo estos ciclos que duran varios años que ocurren cada cierto número de años pero que se pueden ir intensificando y en el caso de nuestro país por ejemplo hemos vivido una gran sequía en la última década y eso es un patrón que nosotros no habíamos tenido tan presente antes en relación al anticiclón del Pacífico por ejemplo que está influyendo esta zona de mayor sequedad pero sin embargo son fenómenos que han estado presentes pero que se ven alterados y eso es una señal efectivamente del cambio climático me preguntabas por el caso de nuestro país bueno las estadísticas o lo que podemos imaginar es tener y debemos estar preocupados en relación a las posibles olas de calor que se puedan producir eso ya lo hemos vivido en años anteriores hemos visto que los aumentos de temperatura en algunos casos por supuesto van a afectar a las personas entonces hay que prepararse para ver cómo resguardarse de ese calor intenso hay que tener protocolos para poder enfrentar esas situaciones hay que ver cómo proteger a la población en relación a los problemas de calor fuertes calores sobre todo después de la experiencia europea que además uno diría el primer mundo estará más preparado que nosotros y aún así hubo muchos muertos va a ser importante me imagino que debemos prepararnos para esas olas de calor que pueden ser sopocantes pueden ser situaciones complejas para las personas de más edad especialmente y los niños y para eso se requiere que nos activemos como gobiernos regionales como la ONEMI con su futuro con su transición hacia el nuevo servicio de prevención de riesgo eso es un elemento que puede ser peligroso hacia el futuro asociado a eso tenemos las condiciones de incendio que se pueden favorecer afortunadamente este año hemos tenido más lluvias que los años previos y por lo tanto podríamos tener quizás condiciones un poquito menos desfavorables para lo que es el desarrollo de incendios en la zona centro sur y lo otro que ha ocurrido y se ha intensificado en alguna medida también en los últimos años han sido por ejemplo las inundaciones en el norte tenemos los inviernos los llamados inviernos bolivianos y que en algunos casos alguna influencia es tu humedad que a veces viene o sea que viene desde el Amazonas o podemos tener algunos eventos que bajan hasta la zona central y ahí hemos tenido estas lluvias de verano en algunos casos que pueden generar problemas porque con temperatura más alta vamos a tener entonces mayor erosión y mayor turbidez en el caso de las aguas que alimentan por ejemplo los sistemas de agua potable Rodrigo tú trabajas en un centro que de hecho busca integrar el desastre como una variable efectiva probable y busca generar herramientas de prevención y da la impresión de que todos los últimos desastres en la historia de Chile han estado bien amarrados a una falta de prevención y a una falta de visión del desastre ¿cómo ves que estamos hoy día en esa materia y si pudiéramos poner alertas en ámbitos ¿dónde los pondrías? Bueno nosotros como centro nacimos después del terremoto y tsunami de 2010 ahí el el estado de Chile diseñó una política pública que son los centros de excelencia FONDAP para apoyar desde la academia los procesos de mejora continua ¿cierto? que debían ser abordados por el por el estado entonces nosotros fuimos uno de los centros FONDAP está el CR2 en cambio climático nosotros estuvimos en el tema de gestión del riesgo de desastre y nosotros nuestra primera misión esto fue el año 2013 fue trabajar en conjunto con colegas japoneses y trabajar muy de la mano y coordinado con el el CHOA para poder mejorar sus sistemas de alerta y todo lo que tenía que tener andando y funcionando el CHOA y eso es un avance gigante ¿estamos mejor que en ese momento? estamos muchísimo mejor tenemos un montón una red mareográfica que es envidiable a nivel mundial en términos de las mediciones del nivel del mar tenemos mejores sistemas de observación en océano abierto para poder alertar en relación al tsunami tenemos un sistema de alerta tsunami que está considerado entre los cinco mejores del mundo entonces hay habido mejoras importantes en ese tema y estamos más preparados en lo que es la alerta o sea aquí el ciclo del riesgo tiene distintas etapas y por supuesto la principal o la primera que uno tiene que abordar con urgencia es la alerta la alerta temprana poder salvar vidas una vez que esos elementos están mejor trabajados uno debería empezar a preocuparse de la planificación de cómo vamos a ir construyendo hacia adelante para poder ir reduciendo ese riesgo latente o no construir riesgos adicionales más allá de los que tenemos y sabemos que hoy día existen entonces yo diría que el país ha ido avanzando desde la emergencia en la emergencia en las alertas han habido mejoras sobre todo los sistemas de servicios técnicos del estado como llámese el centro sismológico nacional la dirección meteorológica de chile han hecho esfuerzos y han hecho mejoras en lo que es la alerta ¿dónde falta? ¿dónde falta? nos falta bueno todavía en lo que es la parte meteorológica nos falta mejor cobertura para por ejemplo anticipar eventos de lluvias extremas poder anticipar con tiempo eso y poder tomar medidas en relación a la prevención de la población ¿mayor cobertura te refieres a estaciones de medición? estaciones de medición en cordillera en alta cordillera para poder tener una mejor serie de datos para poder ir entendiendo lo que va ocurriendo con el clima Rodrigo algo que ustedes deben ver habitualmente es los errores que no deberíamos cometer ¿no? o sea volver a instalar la escuelita en la zona inundable en Iquique volver a instalar cualquier tipo de servicio cualquier casa por donde pasa el río en Atacama ¿verdad? son cosas que hemos visto muchas veces y sin embargo siguen ocurriendo desde ese punto de vista y no a escalar tan científica sino más bien de la ciudadanía ¿dónde está nuestro trabajo pendiente en ese sentido? bueno necesitamos mejores instrumentos de planificación que incorporen estas variables de riesgo eso hoy día no está incorporado en la nueva ley que se está en proceso de implementación donde MC ya empiezan a tener un rango más vinculante esta información en relación a las zonas inundables por ejemplo entonces eso hoy día no está incorporado en la planificación territorial en los planes reguladores no está reconocido se ha hecho un avance interesante con lo que es la ley de humedales urbanos porque ahí sí vamos a reconocer una zona baja que naturalmente se inunda y además tiene muchos beneficios ecosistemas además de protegernos frente a inundaciones pero eso debería estar mucho más robusto en nuestra ley para poder obligarnos porque esto no es algo que van a hacer de modo tú propio porque nosotros lamentablemente tenemos una estamos pensando más bien en el corto plazo y esto es algo que tenemos que estar obligados por ley cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a respetar ese drenaje natural es interesante el punto que haces porque aquí hemos sido bien hinchas de todo lo que ha ocurrido en torno a los humedales las leyes de protecciones etcétera pero claro más allá de las cosas ecosistémicas que sin duda es una forma de prevenir y de cuidarnos hay razones muy prácticas que es que los humedales son perfectas murallas para resistir tsunamis por ejemplo mucho mejor que las murallas que efectivamente se construyen es algo que ya además está muy estudiado en términos generales es una zona de inundación los humedales es un amortiguamiento para esa inundación pero las playas también las dunas también los cauces naturales la red de drenaje natural es algo que debería ser observado mucho más consciente de eso de ello y tener una franja de protección alrededor de esa zona y entonces eso no quiere decir que no podamos hacer nada en esos sectores pero si tenemos que hacerlo distinto y eso puede ser parques urbanos pueden ser zonas de esparcimiento zonas de servicio pero que puedan ser evacuadas rápidamente y las personas ponerse a resguardo en el momento que ocurran estas inundaciones o crecidas estos mismos parques podrían servir para amortiguar esas inundaciones y aprovechar ese cauce natural pero la red de drenaje entonces tiene que ser reconocida y tiene que ser entendida como tal como un beneficio en ese sentido y como un beneficio de esparcimiento un espacio público finalmente y eso es parte de lo que la ley y la nueva visión en relación sistémica de lo que es una cuenca por ejemplo debería recoger ahora tú mencionaste dos cosas puntuales en relación a este verano una tiene que ver con las altas temperaturas y en ese sentido uno puede tomar medidas de salud pública para poder resguardar mejor a la población pero la otra y a la que más tememos es a los incendios y a esta tormenta perfecta que ocurre cuando suben mucho las temperaturas y tenemos suelos muy degradados y tenemos alta presencia de monocultivos y tenemos además muchos focos ¿verdad? que son difíciles de abordar ¿cómo ves tú que en un ámbito tan complicado tan descentralizado uno puede realmente avanzar en la prevención de grandes incendios forestales como los hemos visto en el pasado? bueno un tema muy complejo como tú bien señalas porque bueno aquí hay una responsabilidad grande nuestra nuevamente hay una responsabilidad importante en relación al inicio muchas veces de estos incendios por lo tanto hay un factor de educación y de prevención en grandes campañas que deberían ser ya estar activándose para este verano y deberíamos también eso está en la ley la nueva ley de UNM está a un nivel de descentralización mucho mayor en términos de la respuesta la respuesta tiene que ser en el momento en que esto puede tener un buen control de los equipos en cada espacio en cada zona donde podemos tener mayor niveles de temperatura mayores niveles de los árboles o es más seco el ambiente entonces eso deberíamos poder estar controlando y poder estar observándolo más de cerca eso requiere tecnología pero requiere sobre todo también mucha educación y mucha coordinación a nivel muy local todo eso está bien inspirado en la nueva ley de UNEMI pero estamos en un proceso de implementación e instalación que ha tomado más tiempo de lo esperado quizás por temas de presupuesto o temas de priorización de recursos etcétera pero es algo que deberíamos volver a tener en consideración y ponerlo digamos más arriba en nuestra agenda lo peor que nos podría pasar es que este verano nos viéramos inundados por estas olas de calor incendios y quizás otros fenómenos y no tuviéramos cierto la implementación adecuada en relación a cómo abordarlo creo que estamos a tiempo y también aprovechamos de hacer entonces un llamado para que apoyen más a UNEMI en ese sentido y todas las coordinaciones con los gobiernos regionales y los municipios para cerrar algo que me parece interesante es que hoy día la capacidad del Estado sabemos que no da abasto en materia de fiscalización y control el tamaño del Estado no es suficiente para el nivel de desafíos que tenemos cómo ves tú la participación de los privados en generar soluciones para desastres en ese sentido lo digo porque hay muchas empresas que por el tipo de tarea que desempeñan logran generar un know-how que puede ser muy valioso en este tipo de temas exactamente hay toda una gama de desarrollos tecnológicos ya sea uso de drones monitoreo sensores redes de sensores existen experiencias que podrían ser potenciadas y se han potenciado en algunos casos donde los privados y la academia o en esta interfaz privada o academia pueden ser muy útiles y hay inversión en ciencia que podría transformarse en soluciones eficaces para poder monitorar y anticipar antes de que estos fenómenos ocurran entonces son muy importantes y lo mismo pienso con las redes de infraestructura crítica que hoy día están concesionadas ¿cierto? ahí también han habido esfuerzos del sector privado obviamente son empresas reguladas pero es un es un trabajo que tiene que hacerse de manera coordinada entre el Estado y estas empresas que son reguladas en el caso de agua potable energía etcétera y hay mucho que hacer ahí también en esta coordinación y la academia creo que la inversión en ciencia y tecnología es fundamental que vaya también muy amarrada en conjunto con quienes también tienen que invertir para que estas soluciones se hagan realidad y no solo el Estado totalmente necesitamos muchas platas privadas para llevar el presupuesto a lo que soñamos en materia de ciencia Rodrigo te quiero agradecer por haber estado aquí en Futuro 360 muchas gracias nosotros vamos ahí poniendo las alertas para ver si es que nos podemos poner también las pilas antes de tiempo y por mientras para que usted haga un análisis de su propia vida y de sus propios aportes en materia de prevención nos vamos a una pausa y volvemos con más bueno llega este momento en que revisamos algunos de los datos principales asociados a la ciencia al medio ambiente a la innovación que está pasando para no quedarnos abajo de la micro en este camino tan rápido que hemos llamado el futuro y vamos a partir con perros masajistas cantantes de ópera y hasta un enfermero capaz de hacer muchos pero muchos exámenes de PCR hasta ahí todo va normal lo sorprendente es que todo lo que estoy nombrando pertenece más bien a la acción de un robot son las principales atracciones y avances que fueron presentados en la quinta edición de la conferencia mundial de inteligencia artificial de Shanghai dentro de este evento el prototipo preparado para exámenes de COVID-19 fue capaz de realizar test a 240 personas en dos horas otros disfrutaron de un masaje gratis gracias a un preciso brazo robótico e incluso se presentó una cámara desarrollada por el gigante chino Tencent la que puede detectar caídas de personas y avisar de forma instantánea a algún contacto de emergencia ¿será sutil esa llamada? bueno fueron más de 200 los expositores que presentaron lo último de innovación que cada vez además está más dentro de nuestras vidas al alcance de nuestra mano y esto que le vamos a mostrar parece una escena de una película de fantasía de seres mágicos escenas sorprendentes pero es lo que logró registrar el fotógrafo Matthew Nichols en una cueva en Monte Rainer en Washington Estados Unidos es un arcoíris un arcoíris que está reflejado en las capas de hielo al interior de la cueva este increíble evento se produce por la refracción de la luz y de las algas y las tonalidades varían de acuerdo al espesor del hielo es preciosa la imagen ya la habíamos visto ¿verdad? de hecho es más especial aún ya que los colores que estuvieron presentes ahí por dos horas o sea el efecto se mantuvo hasta que el sol dejó de iluminar la cueva el fenómeno captado por Nichols se volvió viral en TikTok acumulando casi medio millón de reproducciones en su cuenta personal hermoso ¿no? es como lo que uno querría para una fiesta para una carpa ¿verdad? y ya que nos dieron ganas de ir a una fiesta una fiesta en la piscina de una rana un ciervo cubierto de nieve una cría de ballena franca austral y un encuentro con un oso polar de Rusia en nuestra sección de animales sorprendentes hemos decidido compartir las fotografías más destacadas del premio El Fotógrafo de Vida Silvestre 2022 es un concurso organizado por el Museo de Historia Natural de Londres y en esta edición número 58 nos mostró peces que parecen estar volando sobre el cielo otros en primerísimos primeros planos y aves que se mueven a alta velocidad pero además el concurso invita a la reflexión sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas algo en lo que insistimos permanentemente aquí en Futuro 360 en este caso por la captura tomada por la finlandesa Tina Tomannen que nos permite ver como los peces de aleta naranja están conviviendo con el crecimiento excesivo de las algas marinas en su ambiente lo que lleva también a un aumento de temperatura de las aguas el próximo 11 de octubre se va a conocer la o el fotógrafo que va a ser el ganador del certamen mientras tanto vayan ustedes seleccionando sus favoritos porque también estas fotos nos permiten recordar lo que todavía tenemos que cuidar en esta tierra que es la razón por la que nosotros hacemos una sección de animales fantásticos bueno y distintos estudios alertan sobre un importante incremento de casos por la miopía sobre todo en menores debido a las dificultades que trajo la pandemia y la sobreexposición a las pantallas sabemos que la luz azul de las pantallas genera efectos nocivos para la vista y con esta exposición permanente que han tenido los niños eso se ha visto reflejado en los números y incidencias de este tipo de enfermedades los detalles en la nota de Magdalena fue en salida podemos llegar a revisarla varias veces en tan solo un minuto o pueden ser horas viendo una serie o película trabajamos estudiamos y pasamos ratos de ocio frente a una pantalla una exposición que ha afectado nuestra visión provocando un importante aumento de casos de miopía especialmente en los más pequeños se ha generado menos liberación de dopamina que se libera al interior del globo ocular entonces al estar mucho tiempo confinado encerrado sin estimulación de la luz ultravioleta se ha generado mayor aumento de la miopía se trata de una anomalía o defecto del ojo que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos por eso su acceso y su uso debe ser controlado las personas que están a cargo del niño o niña sepan lo que está haciendo o no con la tecnología va a permitir que oriente el desarrollo del niño porque no tiene solo que ver con a propósito de la miopía sino que también tiene que ver con su desarrollo socioemocional con su desarrollo cognitivo por lo tanto es importante poder ayudar al niño enseñarle según un estudio publicado en la revista eclinical medicine reveló que el tiempo de exposición a las pantallas por parte de los niños aumentó en promedio una hora y veinte minutos más al día a lo que se registraba previo a la pandemia cuando juego minecraft lo puedo ocupar una hora y en la semana no lo puedo ocupar pero solamente los fines de semana mi mamá para usar el computador aunque es diferente el de mi mamá que él usa para el trabajo y haga como a las seis o a las cinco al ser tan estricta lo único que Agustín está buscando siempre es usar la pantalla entonces he ido flexibilizando y ahora él tiene bastante más libertad que la que tenía en su hermano de manera que él se aprenda a autorregular con el uso de la pantalla se trata de una condición que puede ser hereditaria pero que puede adelantarse o agravarse con altas horas frente a uno de estos dispositivos al dolor de cabeza otro de los síntomas puede ser el sentir una tensión ocular el sol el poder salir a jugar hace de que las secreciones de estas sustancias que están en el ojo puedan controlar la miopía entonces los niños pudiendo por lo menos jugar al aire libre entre dos a cuatro horas al día podría entonces no aparecer esta miopía que se genera producto de este encierro o del uso excesivo de los dispositivos para cerca expertos estiman que casi 5 mil millones de personas tendrán miopía de aquí al año 2050 una afección que a los factores genéticos y ambientales suma el tecnológico por lo que es importante tomar atención a los signos y efectuar chequeos oftalmológicos por lo menos una vez al año bueno y llega el viajero del tiempo José Mardones o tal vez uno de sus clones porque ustedes lo habrán visto es como un pulpopol ¿verdad? durante la cobertura de las elecciones y hoy día también nos trae lo principal de nuestro portal Futuro 360 José o tal vez su clon ¿bien y tú? no nos veíamos hace tiempo hace tiempo estuve medio accidente ¿qué pasó? ¿todo bien? mira aquí vamos aquí vamos aquí vamos con entusiasmo tengo varias noticias para compartir contigo con todas las personas que nos están viendo en Futuro 360 Paloma y precisamente vienen del universo digital de nuestro programa nos vamos rápidamente a Futuro360.com ahí vamos a destacar una nota que dice relación Paloma con el COVID-19 sabemos que desde que se originó la pandemia esta carrera por conseguir vacunas una cura esta enfermedad comenzó muy pero muy rápido y en esta oportunidad queremos destacar lo que tenemos acá en la pantalla se crea la primera vacuna inhalable contra el COVID-19 de la mano de CanSino el gobierno chino le ha dado la aprobación a esta vacuna que es bien prometedora por lo que dicen los expertos va directo a las vías respiratorias claro que el sistema respiratorio alto que es donde más impacta además el COVID-19 lo que sí es que otra exigencia para nuestras narices tan maltratadas durante esta pandemia sí, bueno la técnica que se llevaría a cabo para poder implementar esta vacuna es a través de nebulizador por lo tanto no sería tan invasivo mucho más amoroso claro que sí interesante también lo que decíamos recién ingresa por vía nasal y según expertos como te decía la respuesta es mucho más efectiva porque va directamente a las vías respiratorias no hay certeza todavía de cuántas dosis se requerirían al minuto se habla de dos y que sería cada ciertos meses pero falta conocer ese detalle porque por ejemplo hoy día sabemos que bajo la inoculación que ya a esta altura es casi que tradicional por COVID-19 en todo el mundo generalmente hay un plazo de seis meses entre una y otra acá sería algo similar y serían dos pero falta esa confirmación oficial y por supuesto cuando esté toda la noticia y la actualización va a estar en futuro360.com claro que sí cuéntanos más José en este tiempo tan ajetreado que nos ha tocado vivir un tiempo ajetreado pero en futuro360 también hemos estado actualizando constantemente todas las informaciones y ahora te invito al mar Paloma lo tenemos también en futuro360.com porque hace pocos días atrás se liberó imágenes que vamos a empezar a revisar ahora en nuestra pantalla y dicen relación con el Titanic este trazo atlántico que sabemos se hundió en 1912 particularmente la madrugada del 15 de abril de 1912 mira acá lo tenemos en nuestro sitio y te cuento que la expedición estuvo a cargo de Ocean Gate Expeditions ahí tenemos algunas imágenes que es una empresa organizada bajo las leyes de la mancomunidad de las Bahamas que está especializada en exploraciones submarinas científicas y cineastas han bajado a las profundidades del Atlántico y mira este es el registro de las ruinas de este barco ya decíamos un trazo atlántico británico que se hundió en 1912 en el cual murió muchas personas si no es un hito de la cinematografía todos queremos ver ahí además a Leonardo verdad contándonos en este caso como el Titanic que estamos viviendo ahora es más bien el cambio climático sabemos que además Leonardo DiCaprio luego de actuar en esta exitosa película se ha convertido en un gran activista de una de las causas que nosotros también empujamos así que que nos inspiremos con estas imágenes terribles de esta historia y fíjate lo que decías tú Paloma es súper cierto pareciera que bueno esta historia sabía a nivel mundial el naufragio de este barco en 1912 pero la película de 1997 como que vuelve a poner ahí en la palestra esta historia la vuelve mucho más cercana a generaciones más jóvenes también claro y la canción un día la podríamos protagonizar estaría bueno porque podría sonar en este preciso instante ahí mismo sobre esa cubierta oye vamos a algo más ya vamos a terminar en Japón fíjate que los disquet vuelven a causar noticias tú usaste disquet en algún minuto voy a recoger mi carnet y te voy a contar que sí y tengo guardado uno de recuerdos en serio y yo te cuento que mi padre Dios que es Mardones porque así lo bautizamos tiene guardado un montón de disquet y el otro día le preguntamos por qué me dijo bueno porque en algún minuto pueden servir no lo sé porque ya los computadores no tienen entrada de disquet disco 3 y medio A y lo tenemos en nuestro Instagram arroba futuro360com Japón le ha declarado la guerra a los disquet esto se explica por lo siguiente el ministro digital de Japón que asumió hace poquitas semanas dijo no puedo creer que en pleno 2022 tengamos procesos burocráticos a nivel estatal y que muchos documentos estén almacenados en este tipo de discos todavía wow wow verdad uno pensaría totalmente lo contrario en países tan pero tan tecnológicos sin embargo hay más o menos 1900 procesos a nivel estatal que se realizan o se guardan más bien documentos a través de disquet que impresionante impresionante igual puede ser como una forma de realmente resguardarlo porque quién puede leer algo que te llegue en un disquet como que nadie tampoco puede tener que ir algo con seguridad pero tú te acordarás Paloma que los disquetes eran como súper inestables a mí me pasó muchas veces que guardaba un trabajo en la casa en un disquete y llegaba a la universidad y no abría se corrompían en el camino no funcionaba cambiaba el formato y fíjate que a propósito de los disquetes y ya yendo como más en la nostalgia de los años en los que se usaban estos discos un día hice el ejercicio no hace tanto como hace 5 o 6 años atrás con mi sobrino que en ese minuto tenía como 6 y le mostré un disquet dentro del estante diógenes de mi papá y le dije ¿qué es? imagínate lo que me dijo un posabaso un posabaso acertaste y nos lo habíamos preparado me dijo ¿qué es esto? para poner los vasos un posabaso y le dije no mira es como un CD un pendrive hice como toda la analogía respecto al almacenamiento que se usa hoy día bueno ojalá tenga otras tareas más importantes también el ministro que andarle echando la guerra a los disquetes porque en tiempos de ministerios de ciencia recién renovados como el que tuvimos a propósito del cambio de gabinete realmente hay muchas tareas para los ministros de ciencia José muchas gracias por estar con nosotros nos vemos luego Paloma que estés bien y mejorate gracias nosotros vamos a una pausa y volvemos con mucho más si usted está como aburrido mira hacia futuro 360 y vea lo principal de la ciencia la tecnología y el medio ambiente para que sepan ustedes que en todas partes se cuecen habas la NASA también ha estado muy acontecida en el último tiempo dos intentos fallidos ha tenido en este octubre en este tiempo el lanzamiento del primer paso de la misión Artemis se anunció recién que en octubre podría concretarse el esperado lanzamiento de este Artemis 1 distintas fallas motivaron esta decisión según expertos demuestra el nivel de precisión que se tiene que alcanzar para poder llevar adelante un proyecto de esta envergadura que viene a nuestra salvación siempre está Javier Albornoz que nos trae los detalles es un conteo esperado por la NASA pero también por todo el mundo había expectación pero el anhelado despegue de Artemis 1 tendrá que esperar fallas en el motor y almacenaje del combustible del cohete obligaron nuevamente a dejarlo en tierra la última falla fue efectivamente que había una fuga de combustible que fue una fuga mínima pero lo suficientemente relevante como para que pudiera producir alguna complicación a la hora del lanzamiento y en donde se intentó por lo menos dos o tres veces tratar de volver a sellar en donde se estaba produciendo esta fuga y no funcionó la fuga que se dio en la transferencia del combustible al cohete frustró el lanzamiento pero no a las intenciones de la NASA iremos cuando esté listo no iremos antes de eso especialmente ahora con el vuelo de prueba y vamos a probarlo todo lo que podamos hasta que podamos poner cuatro humanos en la cápsula esto es parte de nuestro programa de vuelo prepárense para las cancelaciones por el momento no se conocen las causas de estas fallas pero sí que este problema solo era posible conocerlo durante el lanzamiento es difícil detectar la falla antes porque todas estas cosas se hacen muy procedimentalmente entonces por ejemplo el hecho de que llenar el estanque de combustible de hidrógeno en este caso se hace netamente para el lanzamiento esto funciona con hidrógeno líquido que es un gas poderosísimo pero que ya vimos el Hindenburg cuando inflaron un cepelín con hidrógeno un rayo tocó el cepelín y se murió el hidrógeno hay que manejarlo con mucho cuidado y tienen que echarlo en el minuto en que va a salir se estima que esta primera misión de Artemis tiene un costo de 4.100 millones de euros y que el programa hasta 2025 tendrá una inversión de 93.000 millones de la moneda europea es que es una misión tan costosa y tan importante que no se pueden dejar nada ningún clavo suelto entonces si se van a si se tienen que tomar el tiempo suficiente como para lanzarlo que en este caso un par de semanas bueno lo van a hacer y si tienen que rediseñar algo por ABC motivos bueno lo van a hacer es el test la prueba para mandar después a personas entonces cualquier cosa por quizás pequeñito que no se entienda tiene que ser muy bien revisada los lanzamientos siempre han sido muy complicados yo diría que el grueso de las misiones son abortadas es que no se puede jugar cuando algún indicador señala que podría haber un problema por eso el sistema de lanzamiento espacial nombre del cohete saldrá de la plataforma 39B de Cabo Cañaveral para volver a los talleres de la NASA así solo en octubre o incluso noviembre se podría abrir nuevas ventanas de lanzamiento porque si queremos regresar a la luna nada pero absolutamente nada puede fallar ha estado difícil la cosa en la NASA y queremos comentar no solo sobre los problemas que le puede pasar a cualquiera sobre todo cuando esto es a escala humana y a escala terrícola ¿verdad? sino sobre todo sobre los sueños que hay detrás de esta misión la vamos a llamar en español Artemisa 1 porque Artemisa es en inglés y para eso estamos con a estas alturas una invitada frecuente de la casa Bernadita Ritt que nos ha acompañado en otros momentos para hablar sobre temas relacionados con lo que está más allá de nuestra atmósfera muchas gracias por estar aquí Bernadita gracias por invitarme y feliz de comentar este intento pero que espero tenga éxito en los próximos meses lo primero que me parece interesante rescatar hoy es un poco algunas de las declaraciones que recién revisábamos como como se ha recibido en el mundo científico esta doble falla ¿verdad? porque en el mundo humano uno dice ¿pero cómo? si la NASA no puede ¿quién? ¿verdad? pero efectivamente aquí hay muchos elementos que no pueden quedar así al azar ¿no? si bueno yo he visto entre la comunidad científica con la que yo he conversado o he interactuado en general hay una conciencia de responsabilidad de que se sabe que existen detalles que podrían hacer que las misiones incluso en astronomía específicamente cuando tenemos lanzamientos espaciales de satélites que observan como James Webb que fue hace poco que también se atrasó por problemas técnicos y cuando digo la palabra responsabilidad hago referencia a que hagamos las cosas bien por lo costoso que podría ser hacerlo mal y también quiero mencionar que hay gente que ha estado un poco recelosa y dice ya pero es que si hay un montón de fallas tal vez no sé no se llegó hace más de 50 años a la luna etcétera yo quiero decir que con el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día es muy probable yo no estaba ahí hace 50 años claramente pero es muy probable que nosotros podamos medir hoy en día cosas que en esa época no se podían medir por supuesto y tal vez esas banderas rojas como decimos de repente en red flags en inglés no se podían determinar porque en esa época no se contaba con la tecnología que contamos hoy en día no y reducir mucho los riesgos además o sea en el pasado y hace 50 años veíamos explotar cohetes tripulados digamos misiones tripuladas hoy día no queremos pasar ni uno de esos riesgos y menos con una misión así de simbólica pero más allá de que los errores ocurran y que se anuncia ya que va a avanzar hay mucha expectativa justo acá en Futuro 360 estuvimos viendo cómo se habían vendido las entradas para el primer lanzamiento la gente estaba muy triste de que no ocurriera pero vendrá el lanzamiento tarde o temprano y lo interesante es qué estamos haciendo los humanos y la especie qué está haciendo en esta vuelta al espacio si tú pudieras sintetizar como los tres grandes valores de esta misión ¿cuáles serían para ti? o sea yo creo que marca un hecho histórico que estamos entrando en una nueva era de carrera espacial donde el objetivo es Marte ¿por qué llegar a la Luna antes que directamente ir a Marte? por muchas razones la Luna funcionaría como una zona donde podríamos recargar combustible porque es mucho más fácil salir de la Luna por temas de que no hay atmósfera por temas de que la gravedad es mucho menor es un sexto que la de la Tierra es decir que si uno se para en la Luna o en vez de pesar no sé 100 kilos uno pesa automáticamente a ver un sexto más o menos menos de 20 kilos hablamos aproximadamente 16 kilos entonces si el gran objetivo es Marte en esta especie de nueva carrera espacial la pregunta es ¿quiénes están involucrados? y tenemos los países tenemos Estados Unidos tenemos también la Rusia que además tiene todo el conocimiento de la exploración espacial de la Unión Soviética y China de a poquito también está ahí posicionándose ya teniendo una estación espacial propia que se está construyendo alrededor de la Tierra pero además a esta especie de competencia entre potencias está también el hecho de que privados estén entrando y algo que hoy día yo conversaba no directamente con el profesor Massa pero también escuchando personas que habían conversado con él se habla mucho también de que Estados Unidos está obviamente al tanto de estos privados pero también está utilizando eso como para diversificar sus posibilidades también por supuesto la inversión en el espacio significa un impacto enorme para cualquier estado y hoy día que además los estados son cada vez más pequeños es mucho más difícil financiar misiones de esa escala pero sin duda el factor geopolítico que tú estás planteando ¿cómo se diría geopolítico en el espacio espaciolítico? bueno vamos a tener que encontrar alguna palabra para dejar de referirnos a la Tierra de alguna manera porque aquí hay una cosa muy cierta y es que de alguna manera el que pone la plata es dueño eso es algo de lo que mucha buena parte del mundo científico teme qué va a pasar con Marte qué va a pasar con la misma explotación de la Luna y qué derechos se están cediendo a espaldas de la ciudadanía sobre un satélite que de quién es no sabemos no es de nadie es de todos ¿verdad? para poder lograr estas misiones no sé cuál es la conversación que hay científicamente respecto de esto bueno preocupación de que se haga de forma responsable y por eso creo que hay consenso de que está bien de que se haya parado el lanzamiento para estudiarlo bien y tú me preguntabas también por los valores y en verdad hay muchas cosas acá metidas primero traté de hablar de lo político pero también está el tema de la presencia femenina en estas misiones que tiene como objetivo bueno no por nada se llama Artemisa que es la gemela de Apolo porque se quiere poner a las mujeres como la primera persona volviendo a la Luna se quiere que sea una mujer también personas en este caso afroamericanas también en el próximo viaje que tripularía y además alunizaría sería Artemisa 3 en 2025 si es que todo sale como se espera igual ahí hay un punto que es que es francamente ridículo por razones biológicas suponer que uno puede colonizar Marte sin mujeres o sea esta cuestión no tiene que ver con la paridad es una cuestión bien táctica en la medida que nosotros tengamos una base en la Luna donde los humanos se puedan reproducir para lo cual es una condición que haya mujeres digamos es que vamos a poder llevar eventualmente colonias a otro lugar pero el patriarcado también tiene sus límites estructurales digamos en la biología misma ¿no? bueno o sea sí y en verdad las razones también son históricamente porque ha habido machismo y desconocimiento valóricas por supuesto la urgencia de tener mujeres en ciencia yo estuve también estudiando el porcentaje de presencia femenina en el espacio a lo cual hice un video para mis redes sociales y tuve varias respuestas interesantes y la gente no sabe por ejemplo la primera mujer en ir al espacio fue Valentina Tereskova en 1963 y fue algo meramente político o sea acá no había una visión inclusiva inclusiva sino que era oye cómo puede ser literal la Unión Soviética dijo cómo puede ser que Estados Unidos nos gane llevando una mujer antes que vamos a pensar con todas las mujeres comunistas de hecho eso fue lo que él expresó y en esa época no se entrenaban a las mujeres para ser piloto así que Valentina Tereskova fue elegida porque tenía la característica de ser una paracaidista y ella de hecho hace paracaidismo cuando vuelve pero ¿sabes tú cuántos años pasan desde que va la segunda mujer? 19 sí fue también una mujer de la Unión Soviética y ya 20 años después en 1983 Sally Wright va al espacio en este caso fue la primera mujer de Estados Unidos y el nivel de preguntas que le hicieron y estamos hablando hace 40 años le preguntaban por ejemplo si para 6 días de misión necesitaba 100 tampones por ejemplo si necesitaba maquillaje espacial para la misión y eso esa es la punta del iceberg y la presencia femenina hasta el día de hoy ronda el 11% es decir de las 500 casi 600 personas que han ido al espacio más o menos 70 son mujeres entonces también esto es una forma de también es política finalmente lógico decir vamos a llevar mujeres y todo pero quiero agregar que es una es una misión muy diferente a las que se hicieron con las misiones Apolo o el objetivo científico en realidad además la localización el Polo Sur que es donde harían esta base eventualmente es un lugar estratégico porque se tiene la información con respecto al agua presente en los polos y eso se podría utilizar además de que también van a tener una especie de estación espacial también orbitando la luna también va a ser internacional van a haber hartas agencias ahí colaborando lo que planteas del agua es crítico porque parte de los objetivos tácticos de instalar una base en la luna tiene que ver con también encontrar algunos materiales y elementos que pueden venir de la misma minería lunar que puedan ser utilizables para poder efectivamente hacer el viaje a Marte un poquito más ligero y no tener que andar haciendo todo el trasvasaje desde la tierra y lo que planteas del agua es una misión que también está súper planteada en los objetivos de lo que se está haciendo en Marte hoy día con Curiosity y otros o sea ahí hay mucho trabajo pendiente y de probar porque nosotros acá estamos viendo prueba y error y está bien así es en parte mucho la ciencia imagínate se llega eventualmente a Marte en un viaje que por mínimo hoy en día duraría seis meses ¿qué pasa si llegas a probar los instrumentos y te das cuenta que no funcionan? no te puedes devolver tendrías que esperar todo o sea entonces ir a la luna también es una prueba para que los trajes por ejemplo las herramientas y la tecnología vean que funcione primero en un entorno exacto más parecido a lo que es Marte en lugar de la Tierra exacto y ojo los trajes espaciales por ejemplo o sea uno ve las misiones de Apolo y son como teletubis saltando hoy en día si uno va con esos trajes es imposible manipular y hacer ciencia esa es una de las cosas que se van a estudiar también los trajes que se van a utilizar y si estos soportan la radiación y un montón de otras cosas que obviamente hay que indagar un poco más para llegar a esa información por eso es responsable que se haga de esta manera Bernardita se nos acabó el tiempo siempre se nos acaba el tiempo pero te queremos agradecer otra vez por haber estado aquí en Futuro 360 y ayudarnos a mirar con otra perspectiva todas estas fallas de la NASA que en algún momento se van a convertir en logros para la humanidad bueno son fallas humanas no hay que olvidarlo o sea son ingenieros ingenieras estudiantes e investigadores que están ahí tal y como tal vez yo esté en mi doctorado próximamente ahí trabajando duro pero a veces ocurren estas cosas y lo importante es poder solucionarlo de la mejor manera muchas gracias por estar aquí gracias por invitarme de eso se trata la ciencia y es una lección que nos ha quedado tan oculta que es que se trata de hacer y de equivocarse y aprender en el error y valorar el error como una forma de prevenir en este caso mayores problemas en el futuro así que vamos a estar muy atentos de lo que pase aquí con la misión Artemis y se las vamos a estar informando por supuesto como siempre en Futuro 360 nosotros nos encontramos pronto en otro capítulo que hable sobre ciencia futuro y medio ambiente y los dejamos en un día álgido con las principales novedades sigan en compañía de CNN Chile Futuro 360 fue presentado por Descubre el nuevo Chang'an Unity de la la